Asistimos a la inauguración de la Feria del Libro Infantil y Juvenil en el Museo del Ferrocarril, una de las seis sedes que estarán presidiendo esta edición. Les compartimos impresiones de los participantes de este evento. El tener este tipo de espacios para los niños y niñas y adolescentes que sean tan específicos es fundamental. La verdad es que los niños y las niñas consideramos que están ávidos de ese tipo de espacios especializados. El gran José Martí de José María Heredia, que fueron escritores prominentes nuestros y que compartieron con México una magia de amistad y amor muy grande. El arte en general escrito y principalmente a los niños con los libros de cuentos para niños. Y eso es muy importante, muy importante porque por ahí entra la sabiduría, la inteligencia y entra la ternura para existir en el mundo.